Reloj Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, deten tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Deten el tiempo en tus manos, haz de esa noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Reloj, deten tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Deten el tiempo en tus manos, las de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi, para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi, para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi, para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi, para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi, para que nunca amanezca Gracias.